El bambuco El bambuco El bambuco en cada región, tiene variantes con características propias, como el sanjuanero y el rajaleña en el departamento del Huila, la juga y el bambuco patiano en el departamento del Cauca. El bambuco viejo, del que a su vez derivan el currulao, el patacoré, entre otros, en la costa pacífica. El bambuco cruzaro, bambuco campesino, y bambuco fiestero en el departamento de Tolima, el bambuco canción, y el melengue bambuco en el departamento de Boyacá, entre otras variantes en los demás departamentos de la región andina. Hay quienes consideran que el rajaleña, es el bambuco auténtico, propio del campesino calentano antiguo. El rajaleña se caracteriza por la improvisación, los coros, y una progresión armónica predominante construida con, un compás en dominante y uno en tónica, repitiendo este círculo seis veces, pasando luego a ser un compás en subdominante, uno en tónica, uno en subdominante y uno en tónica. Se repite y se retoma todo desde el principio. Del sanjuanero se dice que toma elementos principalmente melódicos del rajaleña, sobre la base rítmica de bambuco. Para representar gráficamente el bambuco, se utiliza el compás de seis octavos, métrica binaria de subdivisión ternaria. Aunque se puede hacer con el compás de tres cuartos, métrica ternaria de subdivisión binaria, pero este, según algunos teóricos, le daría una connotación de vals, haciéndole perder su sabor característico. El patrón básico en el bajo, es silencio de negra, negra y negra, aunque en bambucos de tempo rápido quizá, se pierda el silencio dando paso a una síncopa externa, entre el tercer tiempo, y el primero del compás siguiente. En este video traemos un bambuco sanjuanero, con una línea de bajo con un poco más de movimiento que en un bambuco tradicional. Utilizamos el patrón básico de silencio de negra, negra y negra, que se pueden ejecutar sólo con la fundamental del acorde, o una en fundamental y la otra en la quinta del mismo. En este último caso, se debe tener cuidado al cambiar de acorde, iniciando con la fundamental en el primer tiempo, para no errar la armonía. También se han hecho variaciones rítmicas, para darle agilidad a la línea, como síncopas, contratiempos, entre otros. Igualmente, utilizamos recursos estilísticos como el glissandi, y armónicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!